El doctor Jorge Noblovich, que es presidente de la DAIA Argentina. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, además gracias por presentar como DAIA Argentina. Porque me parece que es la primera definición que tenemos que hacer. DAIA es toda la República Argentina. Es toda la República Argentina. Hace pocos días recordamos los 25 años del atentado que decimos a la AMIA, pero en realidad fue un atentado a los argentinos. Y por eso la sociedad no duda en acompañar este reclamo de justicia. Ahora, ¿por qué no llega la justicia teniendo en cuenta que pareciera que conocemos la verdad, lo que nos faltan son las condenas? Vamos a ir no a los 25 años, sino a los 27 años. Porque si vamos a recordar y pretender entender 25 años, que es el atentado al edificio de AMIA DAIA, que impactó en toda la República Argentina y fue hecho contra la República Argentina. Es inexplicable si no sabemos que dos años antes, el atentado al embajar de Israel, también está impune. Entonces, nosotros sostenemos que estos dos atentados hay que esclarecerlos. Y en ese sentido, la terminación de Hezbollah, organización terrorista, imputada en la causa judicial, no porque lo pidió un gobierno, que tuvo el mérito, por supuesto, de inscribir y crear el marco legal adecuado para inscribir en el registro de organizaciones terroristas a Hezbollah, es un punto de partida importante. No hay manera de avanzar en la causa del atentado si no encontramos herramientas legislativas necesarias, judiciales, para seguir avanzando. Y creo que en ese punto, ustedes hace poco tiempo hicieron una entrevista al diputado Pablo Yetlin, que habló de una de las herramientas con las cuales estamos trabajando con diputados de todos los sectores, que es oposición y oficialismo. Bien. En este mismo programa tenemos una entrevista grabada, que va a salir posterior a esta entrevista con usted, con el presidente del Tribunal Oral Federal Penal de la provincia de Tucumán, y que él también habla de las otras herramientas que tenemos para estos juicios complejos, como son el agente encubierto, el arrepentido, el informante. O sea que desde el punto legislativo tenemos muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas, pero me parece que valdría pena analizar que los delitos se han tornado muy complejos. Entonces, si no entendemos que el delito es complejo, no entendemos que la solución tiene que ser compleja, y que no siempre tenemos los instrumentos adecuados, y que Argentina se está ayornando. Argentina está incorporándose al territorio del narcotráfico, pero este es un tema global, del lavado del dinero, al terrorismo global que inauguró el atentado de la Embajada de Israel. Entonces, si no tenemos herramientas, no podemos... Podemos investigar, pero no podemos condenar. De hecho, están imputados siete iraníes, miembros del gobierno dirán, creo que ahora son miembros del gobierno dirán aún, como responsables directos del atentado. Lo que no tenemos es la condena. Y si no tenemos las herramientas adecuadas, la condena es imposible. Entonces, me parece que no la DAIA, sino los familiares que tienen una silla vacía, porque el terrorismo tiene un nuevo apellido. Ustedes y yo hablamos de política, pero Chichesky, Auerbus, Malamute, hay tanta gente que ha perdido hijos, esposos, padres. Tiene derecho a saber que hay algo que se puede hacer. Sí. No, evidentemente, además, creo que todo ciudadano, esto ya es antropológico, quiere conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Y cuando vivimos en democracia, necesitamos que haya responsables y condenas para que esto no se pueda repetir. Exactamente. Y hay algún tipo de asociación entre el terrorismo de Estado que estamos diciendo últimamente, en un acto que hicimos con la Embajada de Estados Unidos la semana pasada, dijimos que Argentina es el paradigma de dos nuevas formas de atentados, de terrorismo. El de Estado, que padecimos una dictadura, donde hay una figura del desaparecido, que es un espanto. Y el terrorismo global que se inauguró en Argentina hasta ese momento era un terrorismo local. Se atentaba contra determinados focos en Medio Oriente o contra personas. Pero ese terrorismo masivo, fuera de otros escenarios, se ha dado en la República Argentina. Así que el derecho a verdad, memoria y justicia nos tiene que impulsar a todos los argentinos. Y no es un tema que compromete a la dirigencia comunitaria. Es un tema que debería... A ver, que yo sé que lo hace, a toda la comunidad política argentina. Sí, por supuesto. Porque el dolor lo compartimos. Saber nadie es indiferente a la muerte porque no le pertenezca en sangre propia... No, pero además, ¿no le parece, Pedro, que es un derecho humano tener certeza y saber quién mató a su padre, a su madre? Sí. Y tener la certeza de la justicia. Sí. Es lo único que calma, que cura. Algo. Repara, repara. La verdad es un bien jurídico para todos los ciudadanos. Absolutamente. ¿La muerte de Alberto Nisman está relacionada con la causa AMIA? El asesinato de Alberto Nisman está absolutamente... Alberto Nisman no hubiese sido asesinado si era por su intervención en la causa AMIA, en la causa del atentado. Indudablemente. La investigación lo ha llevado a eso. Bien. Esto me lleva a otro tema. Hay una causa judicial contra la expresidenta por el memorándum de la AMIA. Ustedes ya no son querellantes. ¿Quién dijo eso? Entendía que la DAIA no. No, la DAIA es querellante. El gobierno anterior de la DAIA ha iniciado una querella y ahora está hermana de la justicia. Ah, ustedes siguen teniendo el rol. Ah, bien. Le queda bien aclararlo. ¿Esa causa sigue? Sigue hasta que la justicia determine cuál es la responsabilidad de cada uno en la imputación determinada. ¿Sí? Sigue. ¿Cómo tomó usted el hecho de que...? Nosotros confiamos en la justicia. Digo, lo que pedimos en general siempre es que se investigue. No tenemos posición determinada si es responsabilidad o no la hay. Lo que se está pidiendo es que se investigue. Que se investigue. Claro, que la justicia cumpla la responsabilidad que tiene. Y que han asumido los jueces cuando juraron. Bueno, es su obligación. Es una obligación moral y funcional. ¿Cómo usted vivió el episodio que José Alperovic, miembro de la comunidad, y su esposa, que era senadora, apoyaron el memorándum con Irán? Voy a ser objetivo y no subjetivo, porque el memorándum fue una figura jurídicamente inadecuada. Y hemos tenido una farragosa batalla judicial para que sea determinado como inconstitucional. Y la verdad es que, si bien fue una ley de la Nación, nos dio mucha pena tener que perder tanto esfuerzo en que un instrumento que no era adecuado quisiese ser aplicado a resolver una cuestión que era judicial. Y sacarla de la esfera judicial. Y esto lo quiero aclarar judicialmente porque no es una posición caprichosa tener o no tener memorándum. De haber tenido ese memorándum, hubiésemos llegado a la causa AMIA 3 o 4, porque lo que determinaba el memorándum, que era una audiencia en Teherán, con los imputados, con la asistencia de un miembro de la Comisión de la Verdad, era una nulidad necesaria en la República Argentina cuando alguno de los imputados la pidiese. Porque en el artículo del Código Procesal Penal, que es específico en la audiencia indagatoria, dice que solamente puede estar el imputado, su defensor, fiscal y el juez. La presencia de cualquier otro contamina la causa. Así que no lo vemos ahora, no lo veíamos antes. Nosotros sí lo vimos, por eso lo combatimos. Pero hubiese llevado al empatamiento de la causa AMIA. Claro. Por eso no era una posición caprichosa ni política, era una posición jurídica. No, claro, jurídica. Basado en las leyes que rigen en Argentina. Sí. Y además tampoco se podía disolver la jurisdicción que tenía los... No se podía disolver la jurisdicción argentina por un memorándum. No, no. Argentina es un país de leyes y tenemos que acostumbrarnos a sujetarnos a esas leyes. Doctor, le digo en forma personal, porque si le pregunto, tal vez en la DAIA me dicen, mire, lo tenemos que conversar. Pero ¿usted tiene algún tipo de preocupación que la expresidenta pueda volver al poder? ¿Usted la tiene? La DAIA no la tiene porque la DAIA tiene la obligación funcional y estatutaria de trabajar con todas las fuerzas políticas. No. Porque había muchos elementos antisemitas dentro del gobierno. No, antisemitas. Puede haber. En cualquier gobierno tenemos elementos antisemitas. La DAIA tiene como su misión combatir esos elementos antisemitas. Perdón. De hecho, lo hace. Lo hace con un futuro candidato a gobernador, como Cunio. Lo ha hecho con Delía, oportunamente. Conta quien corresponde, la DAIA tiene puesta la mira. Pero porque viola la misión estatutaria de la DAIA, que es la defensa de todo tipo de antisemitismo y de combate contra la discriminación. Y nosotros tenemos una batalla inveterada por eso. Así que no, no. Vamos a trabajar con todos. Independientemente de estas manifestaciones aisladas, ¿cómo viven en la Argentina? ¿Cómo se sienten en la Argentina? ¿Nosotros, como representación de la comunidad judía argentina? Nosotros estamos en entramado social. La DAIA es la organización de la sociedad civil argentina en materia de derechos humanos más importante. La DAIA tiene 17 colectivos discriminados protegidos, que no tienen una DAIA potente que las defienda. Y ponemos a disposición herramientas sociales, jurídicas de visibilidad a comunidades LGTB, bolivianos, paraguayos, afrodescendientes y muchísimos más que no me acuerdo. Niñez con SIDA. Y la verdad es que trabajamos con mucho confort. Porque la verdad es que Argentina no es un país antisemita, Pedro. Argentina tiene algunos bolsones, como todo el mundo, tiene algunos bolsones de ignorantes que si no tenemos educación y no trabajamos sobre ellos, terminan siendo antisemitas. Y contra los antisemitas los combatimos judicialmente, como corresponde. Ahora, qué interesante que cuente toda esta actividad que realizan ustedes porque de pronto no tienen la visibilidad necesaria. No la tiene y queremos dársela. Nosotros trabajamos contra todo tipo de discriminación. Nosotros trabajamos capacitados a las Fuerzas Armadas, a toda la Fuerza de Seguridad, a los árbitros de fútbol. Es un motivo de orgullo. Tal vez el error sea nuestro de los medios y una parte de ustedes en tema de la comunicación. Porque nosotros a ustedes los entrevistamos solo cuando hay un aniversario de estos hechos. Y de pronto contamos muy poco lo que hacen por distintos colectivos sociales. No, Pedro, el error es nuestro porque comunicamos mal. ¿Ah, sí? Sí, el error es nuestro. Me sacó un cargo de conciencia. No, no, yo le agradezco que lo pregunte y le agradezco que tome el guante de poder difundirlo. Pero no queremos estar siempre en los medios por las malas maneras o por los problemas. Tenemos mucho para construir, tenemos mucho para hacer, tenemos una fuerte agenda jurídica, que usted ya lo mencionó. Pero tenemos una fuerte agenda jurídica para defender a todos los colectivos que usted está mencionando. Tenemos una fuerte agenda política y social para visibilizarlos. Los desayunos, actividades. Yo he ido con 35, 38 comunidades que viven en el Paz en la República Argentina a una entrevista con Francisco en febrero. Nosotros tenemos una militancia en el diario interconfesional. Nosotros hemos firmado hace un mes un documento maravilloso con la conferencia episcopal, las iglesias evangélicas e instituciones musulmanas, para pedir que se termine con el discurso del odio. Nosotros tenemos que trabajar contra el discurso del odio. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la agenda proactiva que tiene esta Comisión Directiva de la DAIA. Sí, y es muy interesante esa agenda porque lo que hace es consolidar los vínculos que son los que sostienen a una sociedad y la hacen que sea perdurable. Pero, Pedro, además, esa agenda es la agenda que Argentina tiene que exportar. No hay otro país en el mundo, y hemos recorrido mucho, recorro mucho, soy vicepresidente del Congreso Judío Mundial, y no hay otro país en el mundo que tenga este modelo, donde convivimos todos en paz, donde hemos asistido al acto central de los 25 años con la conferencia episcopal y con los hermanos musulmanes, todos juntos. Porque eso es algo que nos atraviesa a todos, a todos. Y vivimos todos en paz. Hace 100 años, 8 de cada 10, no había nacido en Argentina. Argentina es un buen ejemplo. Estoy orgulloso de eso. Estamos orgullosos. Bien, es bueno decirlo. Ustedes estuvieron con el gobernador. ¿Tienen una buena relación con el gobernador? Porque veo que tienen como encuentros frecuentes con el gobernador Manzur. Y sí, tenemos una agenda de convivencia, que gracias al vínculo que tiene nuestro presidente de DAIA Tucumán, que además es en este momento presidente... Fabián Neumann. Fabián Neumann, con nombre y apellido, que es presidente del Consejo Federal de la DAIA, la DAIA institución, como empezamos la entrevista. Es una institución argentina que abarca toda la República Argentina con 24 o 25 filiales y tiene vínculo de trabajo con el gobierno de Tucumán. Es así. Bien. Y vamos a seguir haciéndolo. Bueno. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarnos. Y volviendo a decir lo que habíamos dicho en alguna parte de la entrevista, que la verdad es un bien jurídico y los argentinos queremos disfrutar de ella, no solo en el tema de la DAIA, sino en todos los otros casos que no están resueltos. Y estamos en eso todos juntos. Bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, te fue un gusto. Gracias igualmente.